15 dólares Sirigüeya ¿Ya? ¿Qué más? Ve acá que te voy a dar una canata Te voy a dar un cartón ¿Cómo dame el camellán? ¿Ya cobraste? ¿Ven? ¿Ya? Aquí tenemos una canata para saligüeya, ven acá al saligüeya, coge una de las que están ahí ¿Cuánto? ¿Qué? ¿Toda? ¿Una? ¿Cómo? Yo pensé que era toda que me iba a dar toda la canata No, saca una, saca, 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 saca Rápido, rapido, ¿qué es la fiela? Bacano, ñaña, ña fiela ¿Qué te parece el cirigüeya? Ya, por aquí, inquieta que son las navidades Sí, sí, vámonos acá para conversar un rato ¿Qué te parece? ¿Ah? Yo estaba muerto, chava de parralta Así es, ñaña, así es ¿Qué estaba muerto? Estaba de parraltaísima Mucha, eh, chava de guayaquil Chava de guayaquil ¿Cómo es? Yo es muy cirigüeya, ahí está, ahí te trago, mira, ve Que tus panas se acuerdan de ti ¿Quién se acuerdan? Yo, pues ¿Muchas se acuerdan? Ya, va, va, guacano, bro, es bacano Sí, guaya, ¿cómo chile guayayín? ¿Cómo está el negocio? Ahora, dándole y dándole, ñaña No, es que está muerta la gente La gente maneció chira, ñaña ¿Cómo maneció chira? Ya, ¿no? En navidad, ya, saco una canata pues ya Pues vamos a ver cómo está ¿Para la paloma? Ahí vamos, dándole y dándole, pues ñaña Sí que tu mamá le dicen la paloma Ya, está chato, bro Ahí sí, ¿qué va a hacer con esa canata? Ahí va a hacerle a mi vieja, pues ya saben una señora te quiere mandar ropa me manda a pedir ahorita tu medida y el número de zapatos y en camisa bueno estamos como bajo de ánimo vamos a ver lo que sale del corazón tiene que inventar despacito de la cifra de huella hacia adelante mira en medio hacia atrás aunque la gente dice que tú canta pero no importa el tiempo pasó como una estrella fugaz nuestro amor falleció ya no puedo y quisiera volver pero la mamá la piel y se llenó no me de entre a mi casa un saludo a toda la gente más que toda mi madre usted sabe que le doy lo mejor de ella para toda mi familia, a toda la gente allá, a los que me siguen en las redes sociales muchas bendiciones, atentamente disfruta la vida te estamos deseando un feliz año nuevo disfrútalo en la casa vacilasando en tu casa, y si toca esto que queda que chucha, vamos vacilándolo fin de año no es todos los días, aunque dice que tú si vas a vacilar, yo vas a vacilar en mi casa, pero material bélico no, 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 por ahí uno que otro traguito no, no, una copita por ahí, tú no le haces al material ya hay nada que ven, años no, 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 nada que ven, años no, nada que ven, años no le interesa a la gente de mi vida yo como no le interesa tienes un hombre puro, ahorita eres como el mango, relajado tú sabes, vengan a lo bien un saludo a todos, agente bacana, ya no para chiché, ya sabe, a toda la gente ahí ya, estoy bien y la gente de mi barrio yo me conocía yo soy horrendos